Esaret, conocida también como Cautiverio y Redención, es una serie turca que se transmite todos los días por Canal 7, producida por Caramel Yapm. Esta serie se ha convertido en la serie mejor calificada en el segmento de drama diario en Turquía. Con una historia de odio, Amor y Venganza es la primera serie diaria en conseguir una renovación para continuar en la próxima temporada de septiembre del 2024. Desde su estreno en noviembre del 2022, esta serie ha mantenido índices de audiencia bastante buenos para un drama diario e incluso ha superado a algunos dramas de horario estelar. Su historia gira en torno a Orhun y Jirá, una pareja improbable de orígenes contrastantes, que se unen en circunstancias extraordinarias. Cuando Jirá es incriminada por el asesinato de la hermana de Orhun, y este jura vengarse del culpable de la muerte de su hermana. Pero los dos se acercan cada día más, y cuando Jirá demuestra su inocencia, el amor finalmente puede florecer entre ellos. Pero como en toda historia turca los problemas y situaciones llegan y los traumas en la vida de Jirá vuelven a alterar el amor entre esta pareja. Ezaret es para muchos un ejemplo clásico de una serie que triunfa gracias a su gran narración, que aunque tiene un presupuesto más modesto que otras historias, es una producción de alta calidad, gracias a las actuaciones del elenco que son convincentes y cada episodio es imperdible. Para alegría de los seguidores de esta serie, que ha obtenido licencia en numerosos territorios de Europa del Este, Ezaret logró continuar por una temporada más. Por lo que consta de 207 episodios en su primera temporada, mientras que la segunda temporada, que actualmente está en emisión y en producción hasta el verano, tendrá un total de 273 episodios. Y la tercera temporada se estrenará en septiembre del 2024 y tendrá unos 280 episodios. ¿Han visto ustedes esta historia? ¿Qué les ha parecido la renovación de una tercera temporada para continuar la historia de Jirá y Yorhun? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para seguir conociendo las novedades de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima. ¡Gracias!